Me encuentro en la ciudad maya, les cuento que esto está genial. Miren el montón de candelas que se han derretido aquí. La cantidad es enorme, pero voy a continuar el camino hacia arriba. Es increíble, me encanta el olor a incienso que tiene. Tengo curiosidad, ¿todos estos son cementerios reales? No, son réplicas. Pero es demasiado muerto. Voy a continuar. Miren esta forma de nicho con un perro al frente y una pequeña iglesia. Son réplicas de esta ciudad maya. Pero, ¡ah, qué lindo bonsai! ¡Qué hermoso bonsai! Y ando recorriendo estas réplicas de tumbas que ya hace un momento me lo comentaron. Lo cual está bellísimo. Ahora, buscar cómo bajar de acá. Un pequeño cementerio. Los dejo con esta excelente vista. ¡No! 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 Gracias.